Saludamos a nuestro próximo expositor, Iván Petrov, profesor titular de la Universidad de Cuenca. Hoy nos presenta el tema, políticas culturales y gestión, perspectivas desde la academia. Vamos a ser brevísimos, sobre todo un agradecimiento por invitarnos y lo que queríamos destacar en esta tarde es el fundamental papel de los gestores culturales que trabajan en lo que se denominan los proyectos culturales para el desarrollo de las comunidades, para el desarrollo social. La cultura no debe entenderse solamente como manifestaciones artísticas, estéticas, sino que la cultura abarca prácticamente todo el quehacer humano en función de responder a la solución de las necesidades de toda índole, tanto materiales como inmateriales. Y en este sentido, pues en el país no hemos tenido, sino hasta hace poco, de parte del gobierno una mirada concreta sobre lo que deberían ser o deben ser las políticas culturales en un país para, sobre todo, la producción de bienes culturales, su distribución, su comercialización y la preparación de diferentes públicos que sean los que consumen esos bienes culturales. Nosotros sabemos que, por ejemplo, hace poco estamos con la presencia de un Ministerio de Cultura, que si bien ha tratado de realizar algunos esfuerzos para organizar mejor el tema cultural en el país, sin embargo, todavía es un proceso reciente que debe estar sustentado con políticas que realmente apuntalen a lo que debe ser la cultura en el país dentro del contexto latinoamericano y mundial. En realidad pensamos que la cultura tiene que ver también con lo que significa la organización social de una comunidad. Y a partir de eso, entonces, vamos a ver que se van a generar una serie de estrategias que en realidad nos van a servir y de mucho con el aporte de diferentes actores, como los gestores culturales, por ejemplo, que van a hacer posible que la cultura de un país esté debidamente organizada y que en realidad eso contribuya al bienestar de la comunidad. Yo aquí tengo alguna propuesta que se enfila en ese sentido, que se proyecta para trabajar lo que significa la promoción y el desarrollo del talento, en este caso dentro de la cultura, de lo que es lo artístico, lo creativo. En realidad ahora, sobre todo en los colegios, en el bachillerato, en la educación básica, tenemos algunas posibilidades, algunos espacios que el mismo currículo desde el Ministerio de Educación ha creado para el desarrollo de la educación artística, por ejemplo. El cine, el teatro, la danza, la fotografía, la creación literaria. Sin embargo, pensamos que el Ecuador como tal no tiene una buena forma de hacer conocer también los resultados de un trabajo que desde la escuela, que desde el colegio, tiene que irse afianzando en el ámbito artístico-cultural. Desde el trabajo del gestor cultural, que es un actor muy importante en este caso, y desde la reflexión crítica de historiadores, filósofos y pensadores que abordan el tema cultural, debemos promover el desarrollo del talento y la creatividad de la ciudadanía, sin ningún tipo de discriminación, tomando en cuenta las siguientes posibilidades y estrategias. Crear, fortalecer y consolidar el subsistema de artes y creatividad y sus procesos de artes musicales, artes escénicas, artes plásticas, artes literarias y artes audiovisuales. Estamos consiguiendo muchos logros, por ejemplo, en el campo del cine. A nivel internacional, estamos a veces obteniendo premios muy importantes de los diferentes concursos y festivales de cine a nivel latinoamericano e incluso a nivel mundial. Desarrollar un plan de fomento de las artes que atienda a todos los componentes del subsistema. Impulsar el desarrollo de elencos, escuelas nacionales de excelencia y promover la elevación de la calidad artística de esos elencos locales y regionales en los distintos campos de las artes. Recuperar el patrimonio artístico y promover la generación de nuevo patrimonio sonoro y musical, dancístico, plástico, literario y audiovisual. Promover una formación artística de calidad en todos los niveles del sistema educativo, primario, medio y superior. Estableciendo alianzas con el sistema educativo nacional para incidir en el diseño y aplicación de un pensum de estudios pertinente y de calidad en todas las ramas artísticas. Fomentar el desarrollo de investigaciones que orienten la formulación de políticas y estrategias y la toma de decisiones por parte del gobierno central y de los gobiernos autónomos descentralizados en torno al desarrollo del talento artístico. Impulsar proyectos de cooperación, convenios internacionales y similares para fortalecer los procesos formativos de las y los artistas ecuatorianos. Promover la alfabetización artística de la población, desarrollando proyectos nacionales de alto impacto y de difusión masiva en todas las artes. Promover la democratización del acceso a los productos artísticos, la ampliación de la difusión de los eventos hacia las zonas menos servidas y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, TICS, y medios de comunicación para difundir tales productos. Promover la formación de públicos para todas las artes, especialmente en las tendencias del arte contemporáneo. Fomentar el desarrollo del talento y la creatividad de las y los ecuatorianos mediante programas de incentivos de diversa naturaleza. Promover a nivel internacional el talento de los artistas ecuatorianos, auspiciando su participación como embajadores culturales del país en distintos eventos y escenarios internacionales. Especialmente aquellos que fortalezcan la integración cultural latinoamericana y la integración sur-sur a través de las instancias de la CAN, ALBA y UNASUR. Coordinar con las instituciones pertinentes del gobierno condiciones de trabajo y de empleo dignos de los artistas y creadores, así como un entorno adecuado para el desarrollo de su talento. Promover y apoyar proyectos culturales y artísticos en sectores de atención prioritaria y con poblaciones históricamente discriminadas para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a los productos y servicios culturales. Impulsar la libre creación artística y las expresiones culturales diversas de toda la población ecuatoriana. Promover el fortalecimiento de la organización de artistas, intelectuales y gestores culturales. Proteger los derechos de autor de acuerdo a lo establecido por la Constitución y las leyes pertinentes. Generar iniciativas que motiven al sector privado a apoyar proyectos culturales. Promocionar las manifestaciones artísticas en el exterior como plataforma de desarrollo de las condiciones de creación y producción de bienes culturales. Derecho a la información y al conocimiento. Fortalecer la identidad nacional. La construcción de ciudadanía. Y el acceso a la información y el conocimiento de toda la sociedad ecuatoriana a través del desarrollo de sistemas nacionales de contenedores de la memoria con nuevos enfoques y modernas tecnologías. Crear, fortalecer y consolidar el subsistema de memoria social y sus componentes de bibliotecas, archivos y museos. Así como el subsistema de patrimonio cultural con enfoques renovados en torno a la memoria y el patrimonio que superen la visión tradicional de estos como conjunto de objetos, lugares, escenarios y tradiciones. Y desarrollen la dimensión social y cultural de los sujetos. Sus procesos y formas de apropiación histórico simbólicas. En realidad nosotros pensamos que existen muchas posibilidades, mucha potencialidad sobre todo en el país. Y pensamos que la cultura tiene que estar, por ejemplo, íntimamente relacionada con todos los proyectos que en el campo turístico se están desarrollando acá en el país. Pensamos que la cultura, que el arte es una excelente, o son excelentes manifestaciones para conocer a una comunidad, para conocer a un país, a una nación. Pensamos que a partir de proyectos culturales como los de recuperar la historia, recuperar la memoria colectiva, las tradiciones, la fiesta popular, una serie de hechos que tienen que ver con la cultura gastronómica, que es parte del patrimonio cultural de un pueblo, de una comunidad, son formas realmente que tienen que sistematizarse, que tienen que apoyarse, y ya no desde una visión de mecenasgo, de la ayuda de diferentes sectores sociales, tanto privados como públicos. Realmente tenemos que pensar ya en la profesionalización de lo que significa el actor cultural, el artista, y todos quienes están desarrollando un trabajo creativo. Muchísimas gracias a todas y a todos.